7 y 6 de la mañana, queridos amigos, bienvenidos a esta edición de Ecocultura de Televisión Comunitaria en un día muy pero muy especial, hoy día 5 de mayo, estamos nuevamente con ustedes, la programación de esta semana que hacemos los días jueves. Así es que muy bienvenidos, un momento más que especial les digo porque estamos entre tres hoy uniformados. Pero no somos militares, ¿eh? Claro, no somos, pero es un gusto para nosotros presentarla nuevamente con nosotros a la integrante de Ecocultura, ella está ahí radiante, uniformada e inquieta, ¿verdad? A ver con su uniforme acá. Bueno, con esto le saludamos a la madrina que está lejos, bueno mira, 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 mira. Mira, ahí tienen estos muñequitos, mira, qué lindo, bueno. Como este es el canal de la sencillez, ¿verdad? Claro. Que nos caracteriza. Bueno, ya, ya, pero mira un poquito allá, ya está el tuqui, ¿viste? Bueno, entonces le damos los saludos cordiales a los amigos que nos están siguiendo ahora en vivo desde la Televisión Comunitaria. Este, estamos con Jimena, con Akemi Chan. Akemi Chan, sí. Que viene acá con todo su equipo, tempranito, porque la mamá se va a trabajar, va a hacer su pasantía, va a hacer su pasantía, va a hacer clic, y entonces se queda con nosotros. Se queda con nosotros, ese es el que le gusta. Sí. Bueno, 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 mira qué lindo. Y por supuesto, heredando esta chaqueta que era de Santi. De Santi, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Santino, el chico, este nene que grababa conmigo estos clips de sensibilidad? Ahora ya le queda chica la campera, entonces heredó Gaby, ¿eh? Bueno. Entonces, mientras Jimena se recupera de este... Este momento, ¿verdad? Mientras Jimena hace la presentación... Ahí está, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, les comentamos que tenemos ya hoy día una temperatura más agradable que los días anteriores, porque se vino el frío con todo nuestro país. No obstante, hoy ya amanecimos con una temperatura de 10 grados, ahora va subiendo de a poquito y estamos actualmente con una temperatura de 12 grados. Y parece que va a subir más. Bueno, Inovita, también creo que va a subir el espíritu por acá también, ¿verdad? Sí, pues, sí. Hay alegría acá, porque hay grandes cosas importantes en camino, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a colocarle acá el... Acá este es mi símbolo de leones. Yo pensé que íbamos a seguir jugando, iba a decir. Sí, no, no. Este es el símbolo de... Mi símbolo, ¿verdad? El leoncito. Bueno... Este no es un tigre. A ver. Y si es un tigre. Entonces, es para una propaganda de combustibles. Póngale un tigre a su tanque, dice. Cuando antes hacían la propaganda, creo que era de Shell. O no, de eso era. Bueno, en el programa de hoy... Ponga bien eso. ¿Eh? Y ponga bien eso. El problema es que no se queda. Este está medio como un vecino mío que... Ah, es que es parecido a alguien que tiene algo muy grande y es pesado, pues. ¿Qué habrá querido decir, Tina, eh? Bueno. No, Cristina está bromeando, hermano. No creo que sea así tan agresiva. Ahí quedó, ¿dice? Ahí quedó, sí. ¿Eh? Bueno. Pero está mi cabeza del otro lado. ¿Eh? Bueno. Cristina, déjate de... Morda. Se tranquilizó con la abuela. Claro, claro. Ya le agradecemos también quien... Se falta muy pronto. Donde están yendo cámaras. Te cuento que muy, muy pronto este estudio va a estar ya equipado. Están ya encambiando algunas cositas. Vamos a hacer un canal dinámico, varias camas simultáneas, robóticas, con un mejor audio. Y todo el fruto del trabajo, cuando uno va cosechando lo que siembra, ¿verdad? Y hablando de siembra, este gran periodista dejó un gran legado, ¿verdad? Sí. Y a propósito de Santiago Leguizamón, estuvimos cubriendo el viernes pasado, en el día 29, en homenaje al diálogo de los periodistas en Paraguay. Que fue el 26 de abril. Exactamente. Hicimos esta cobertura en el Museo de las Memorias. Y este es el video que vamos a entregarle ahora a Antonio Pech y nuestro amigo, que es el coordinador de la mesa histórica. Y hablando más sobre el museo, ayer cubrimos un acto a la tarde. Estuvimos con Martín, a las 4 menos cuarto, frente a la mansión de Stroessner, sobre la avenida del adoquinado de Santísima Trinidad. Una buena concurrencia, música, se instalaron parlantes, y se hizo una charla y un reclamo para que esa casa, esa mansión, sea próximamente el museo, perdón, sea la Universidad Popular Carmen de Lara Castro. Ah, qué bueno, importante. Un hermoso material que ayer grabamos y ya al filo de las 10 de la noche estuvo en el aire, porque se grabó en HD, entonces es un poquito más lento la compresión. Bueno, qué bueno. ¿Y qué novedades tenemos para hoy? ¿Qué materiales vamos a ver? ¿Se viene el profe? Bueno, realmente le damos el saludo y la buena onda a Wilfrido, porque se le quemó el trabajo. Y a toda la gente del IMA, ¿verdad? Claro, a la gente del IMA, que es muy cara a nuestro afecto, porque también Pati ahí estudió y tuvo su beca de guitarra. Está nuestra amiga María Luz, perdón, Luz María Bovadilla, gran amiga, como directora, y por supuesto Wilfrido y todo su equipo, ¿verdad? Bueno, lo importante es que ya están tratando también de buscar una solución a todas las escuelas que van a tener que refugiarse en otros lugares para poder continuar con los estudios académicos. Yo te cuento que me llamó una amiga, Mirta Martínez, que está ahora en la presidencia y también en ABC. Está en Bohejara, con la que comencé los programas en Guarani, antes de conocerte a vos, para contarme que le ofrecían a Wilfrido un predio, creo que es una parte del sindicato periodista, algo así, para que den sus clases. Sería muy importante para la escuela de locución en este caso. Exacto. Yo realmente acá, si nosotros hubiésemos tenido espacio, pero si nosotros teníamos ya el terreno que queremos, le hubiésemos dado ya para que funcione ahí provisoriamente la escuela. Bueno, también contarte, vos no te enteraste, estuve el sábado cubriendo parte del desfile y parte de un acto musical que se hizo en conmemoración del 16 aniversario del Centro 5 de la Municipalidad. Le entrevisté a varias personas, entre ellos al Intendente. Ya me enteré del tema. Te enteraste, ¿verdad? Claro, porque cierta persona me mostró el video. Claro, y a mí me habían comentado, ah, te pasaste de bando, antes le apoyabas al equipo del cambio, ahora te vas a reaccionar, no, le dije. No, nosotros le estamos para mostrar las cosas positivas, las cosas que hacen. Nosotros somos gente abierta, gente pluralista, y si hacen un acto importante, bueno, ¿por qué no? Y un acto lindo, por supuesto. Por supuesto, acá ya no importa el color. Justamente por los colores que el país está destruido, por los fanatismos, así como estos problemas que hay con Cerro Olímpico que matan gente, ¿verdad? Creo que el día que esto sea más, que la gente madure, ¿verdad? Que sea más respetuosa y más consciente, el país va a ir mejorando, ¿verdad? Si no, no lo va a cambiar ni ningún santo del santuario. Claro, y necesitamos urgente mejorar y, sobre todo, volver a ser sensibles, a sentir esa humanidad, porque después hoy de ver el noticiero y de ver las noticias, realmente quedé muy apenada con el asesinato de este niño de cinco años, ¿verdad? ¿Otra vez? Sí, y la verdad, un caso muy lamentable, un caso que está llorando un pueblo, que llora una familia, imagínense, ¿verdad? Una persona que invade el hogar de ellos y asesina directamente al niño. ¿Y por qué motivo? Y sobre todo, teniendo un caso que es un... Bueno, es una persona a quien lo tildan de loco, pero muchas personas dicen que no es así, porque ya había intentado en varias otras ocasiones incluso violar a niñas, y por lo visto sus víctimas directas siempre son los niños. Y lo peor del caso es que las autoridades ya no habían hecho nada en los casos anteriores, y en esta ocasión están, parece que, tratando de hacer lo mismo, pese a que está presionando a la gente y esperemos realmente que se haga justicia en este caso. Bueno, entrando a algo lindo, le damos los saludos a la reporter, que el domingo cumple el Día de la Madre en Japón, ella está en Fujimi, justamente acaba de escribirnos, contenta. Ah, se festeja el Día de la Madre. De que recibió un regalo importante, ella es una luchadora, por más de que siempre dice no quiero que me alaben tanto, pero es una... Una mamá guasú. Yo creo que ella es ahora, sí, Catupul. A veces es medio pirevay. Opa, conté dónde voy a llamar a la copa. Todos tenemos pirevay. Claro, todos tenemos nuestros días. Hay algunos que están siempre como yo, por ejemplo. Bueno, te comentamos que la reporte es un ejemplo de trabajadora, no solamente por lo que hace por ecocultura. Claro, un ejemplo también de una paraguaya que ha sobresalido y ha sabido sobresalir en otro país, ¿verdad? Pero ella, por supuesto, es muy consciente de que gracias a ecocultura, ella dio el paso de ser conocida a nivel internacional por la difusión que damos a sus trabajos. Pues merecidamente, por supuesto, ¿verdad? Acá no hay nada que discutir. Todo lo que ella se fue ganando, milímetros en el hilo, lo hizo ella misma con su trabajo y su costancia. Bueno, y también tenemos mucho que aprender del pueblo japonés por su interés para salir adelante de este problema que tuvo recientemente, ¿verdad? Los problemas siguen, ¿verdad? Sí. El problema todavía es en la planta nuclear, pero la gente está firme, ¿verdad? Y la gente que está cuidando es consciente de que su vida corre peligro o se va a reducir el tiempo de vida porque esa radiación sigue, pero ellos siguen trabajando por el país. Y siguen con las ganas de salir adelante, ¿qué es lo que deberíamos de tener? Sí, tenemos que copiar de ellos, del pueblo japonés, de los nipones, de la gente que está en el sol naciente. Bueno, hoy le damos dos heros saludos a Adelia y a su marido, que también le hizo el camarógrafo. Y a toda la familia de ellos, ¿verdad? Por supuesto, a Ronald. A alguien especial que va a recibir un regalón. Ronald está trabajando en un canal televisivo de Japón, se llama el Asahi TV, y le ayuda mucho a la mamá. Bueno, para Ronald también los saludos muy especiales. Claro, sobre todo por el nombre, ¿verdad? De verdad. Bueno, son 7 y cuarto y 17 de la mañana de la hora BCG. Le damos a Cristina enseguida, le vamos a dar permiso para que se vaya. Ella se va posiblemente a la última semana del trabajo que tiene temporal, porque después ya se reintegra a Ecocultura. A la última semana de la primera semana. La primera semana del mes de mayo. Y acá van a haber novedades pronto, así como estamos hablando, por ejemplo, de noticias. Muy pronto va a haber una cámara que va a enfocar acá una computadorita, que va a estar mostrando lo que vamos a compartir con la audiencia, de mensajes que recibimos, de sitios web, de cultura, de música. O sea, vamos a hacer el programa más dinámico. Y como también tenemos el fondo verde, que nos permite hacer el croma, entonces darle un poquito más de... Yo casi traje algo verde y después me acordé, ¿no? Sí, porque cuando Cristina... Ahora ya sabés que verde no tenés que traer nunca más. Ya. Porque si no, desaparece. Encima que... No calles de nomás hasta ahí, hasta ahí. Bueno, a ver si quiere venir, a ver. Está volviendo nuestra invitada a la uniformada. A ver cuántos segundos se queda. Puede lograr que la niña permanezca más de cinco minutos con ella. A ver acá, mirá un poco qué linda, a ver. Le vamos a pedir que haga un enfoque del tuqui. Acá por la casa hay varios tuquis, que es el logotipo de co-cultura. Y ella hace un tour toda la mañana. El tuqui que tiene por la puerta, el que está ahí adelante. El tuqui de las ropas. Bueno, entonces ella es Akemi Chan y se despide de ustedes ahora. A ver. Está grande, está creciendo. Saluda y se despide. A ver, a ver si se va con la tía Cristina, que ella es experta. No me la haga llorar más de lo que ella lloró. Ay, qué linda, qué linda. Bueno, como saben, este es el canal de la sencilla. Acá no hay protocolo, acá no hay nada de burocracia. Es un canal humanista, donde se humaniza la información, como dice nuestro slogan, y la oportunidad para todos. ¿Quién es esta persona más atrás, la verdad? Te comento que Roró también está integrando pronto, otra vez está por Atgrá. Y vamos a tener nuestra asamblea ordinaria este año, ahora, antes de que Roró viaje. Vamos a tener la asamblea para nuevos miembros que van a ingresar. Va a ingresar oficialmente la reporter, va a entrar. Ella es de colaboradora, va a entrar como parte del equipo. También Pedro Parra, Martín Armada, va a entrar como... No, va a entrar Martín como abogado oficial. ¿Por qué no le damos los vinilos para que empiece a practicar un poquito? No, no. A mí también, te cuento. Se integran Patti, Gaby y Gélia, que ya está como miembro, va a ir como presidente de la ONG. Ah, perfecto. Eso me encanta, una mujer al frente. Bueno, y ahora ya vamos a hacer 15 por ahí, ¿eh? Hay que tener cuidado con las mujeres, porque ya tengo el ejemplo de mi reporter, que es argentona, ¿eh? O muy en línea, ¿verdad? Está bien, está bien. En terrofeo, muy en línea. Está bien, está bien. Bueno. Bueno, amigos, creo que se hace más largo ya el programa. Vamos a tener que ir cortando. Ya, claro, son 7 y 20 de la mañana, queridos amigos, quédense con nosotros. Vamos a estar hasta las 9 de la mañana, antes que se nos empiece otra vez. Te cuento que a lo mejor viene Evo El Frío, no le quiero presionar, pero hay que entender su problema, se le quemó el trabajo, se le quemó el IMA, donde él es profesor de... Claro, expliquemos eso, ¿verdad? Claro, claro, claro. Es lo que se quemó en realidad, ¿verdad? Así que, no, el Instituto Municipal de Arte. Cierto. Cuando le damos un saludo a la gente, a Evo El Frío, que llegue, vamos a dar películas nuevas, vamos a ver de Albatros Media, recibimos una nueva colección de 8 temas nuevos. Y se nos une una productora de Brasil, con un programa, con un perfil de Salvemos el Mundo, por el problema de la deforestación, ¿verdad? Déjeme tocar eso, abuelo. No, no, no me toca el disco de Santiago. Bueno, vamos al corte, le ponemos cortina verde y arrancamos con el programa. Gracias, amigos, hasta el próximo jueves. Nos vemos, queridos amigos. Gracias, amigos.